En medio del interés por el tema de seguridad en Puerto Tejada, el alcalde de este municipio, Tobías Balanta Murillo, anunció la instalación de una base militar en la población. No es gratuito que hoy el ejército nacional, más concretamente el batallón Pichincha, haya tomado la decisión de establecer una base permanente aquí en el municipio de Puerto Tejada, para lo cual está a puerta de suscribirse un convenio entre el ingenio de la cabaña propietario del antiguo centro recreativo Prosperar, donde va a quedar la base y el ejército nacional para luego nosotros comenzar a hacer unas intervenciones. El mandatario busca con esta medida fortalecer las acciones adelantadas para enfrentar los hechos violentos que encendieron las alarmas hace pocos meses. Pero de igual manera, cada que hemos requerido de los apoyos, no solo del ejército, sino de la policía, los hemos tenido aquí. Lo que pasa es que entendemos que no es fácil mantenerlos permanentemente, pero nosotros aquí hubo un momento que tuvimos 138 unidades por más de un mes, incluyendo un escuadrón de carabineros, que aquí todos lo vimos. Hoy día, por ejemplo, aquí está acompañándonos el ejército, y cuando lo hemos requerido, ellos están aquí realmente brindándonos ese apoyo, brindándole el apoyo a la policía trabajando coordinadamente. Es que la policía últimamente lucha mucho de los jóvenes, que porque creen que son malandros y todo, pero igual ellos merecen respeto. Pese a la percepción de inseguridad que rodea a la comunidad, las autoridades revelaron una disminución en los hechos violentos comparando el 2017 con los años anteriores. Lo que tiene que ver con el hurto a personas, para nosotros ha tenido una reducción del 44%, es decir, que de alguna manera las actividades que hemos tenido, las actividades que hemos desplegado, tanto con el ejército, como la policía, como el grupo de acción cívica del valle, nos ha permitido de alguna manera generar condiciones que permitan que la gente por lo menos pueda salir con mayor tranquilidad al parque. Habitantes del municipio esperan que la llegada de la base militar de la tercera brigada les permita por fin tener tranquilidad. Sí, aquí en Puerto Tejada necesitamos una base porque aquí estamos en la nada, no hay nada bueno aquí. Super buena, que la traigan. Me parece excelente que haya una base militar aquí en el puerto porque la inseguridad nos está carcomiendo. Que traigan la base militar porque así le presta más apoyo a la policía y da más seguridad para el pueblo de Puerto Tejada. Porque así los muchachos que están en mal camino van a tener menos posibilidades de andar haciendo cosas indebidas. Me parece una muy buena alternativa ya que esto nos va a brindar un poco más de seguridad. Para nadie es ajeno que el municipio en este momento está atravesando por una situación un poco compleja en cuanto al tema de seguridad. Y porque me ha tocado ver el dolor de muchas víctimas, padres, madres, hermanos que han perdido a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. El alcalde dio a conocer además que se adelantan acercamientos con los jefes de las más de 30 pandillas identificadas en el municipio. Con el fin de convencerlos de que cesen sus acciones delictivas, rectificando además que se incrementarán los operativos para desmantelar las bandas juveniles que perturban el orden público en la población. Yo en estos días, por ejemplo, he venido reuniendo. Anoche, anteanoche estuve, era la 10 de la noche, estaba reunido en algún lugar reportado con un grupo de jóvenes de los más conflictivos. Que hoy están haciendo el llamado, ojo, oígase bien, hoy están haciendo el llamado para ir diciendo un video que está circulando, hay unos mensajes que están circulando. Están haciendo el llamado con vehemencia a los demás jóvenes para que, hombre, se pueda reorientar. Y cuando hemos conversado con ellos, cuando he conversado con ellos, lo que he hecho es extenderles la mano con generosidad, pero de luego con firmeza, procurándoles oportunidades.